Al presidente Petro, la bancada del Centro Democrático es responsable con el país y no saldrá a firmar un cheque en blanco que haga retroceder especialmente a Colombia. Primero, no es cierto que su reforma a la salud permita o promueva la transición a un sistema preventivo. Por el contrario, su reforma acaba un sistema que se ha construido por 30 años con aportes de los trabajadores y empleadores y con los impuestos de los colombianos. El país tiene un sistema de salud clasificado por organizaciones internacionales como el sexto mejor del mundo y con una cobertura superior al 99%. Para fortalecer ese sistema de salud en prevención y cobertura en zonas rurales y apartadas, no es necesario destruir el actual que es eficiente y funciona. Bastan reglamentos, decretos o resoluciones que así lo determinen. Segundo, su reforma acabaría en el tiempo con las EPS y no estaría regresar a un sistema fracasado como el del seguro social, con la diferencia que los trámites estarían en manos de la politiquería, el clientelismo y la burocracia pública. Presidente Petro, no destruya la salud de los colombianos. Tercero, el problema no está en un artículo sino en un texto que no mide el impacto fiscal y es abiertamente inconstitucional. Cuarto, amenazar con destruir los sistemas en nada contribuye al debate. Quinto, la crisis en el sistema de salud la está precipitando el propio gobierno a no pagar a tiempo los ajustes a los presupuestos máximos y quitándole recursos dirigidos al pago por el servicio que se le presta a los pacientes contemplados dentro de la UPC. Sexto, con respecto a la reforma pensional hemos advertido que la propuesta del gobierno puede terminar confiscando el ahorro de los trabajadores colombianos. Un ahorro que ha permitido estabilidad económica del país y ha generado confianza internacional. Séptimo, el aumento del monto del auxilio al adulto mayor pobre ya está creado en una ley promovida por el expresidente Álvaro Uribe. Debe hacerse un esfuerzo presupuestal para volverlo efectivo. Octavo, el Centro Democrático como partido de oposición en cabeza de su presidente fundador Álvaro Uribe le ha transmitido personalmente al gobierno nacional no solamente las preocupaciones sobre las reformas sino que ha presentado propuestas alternativas que permitan mejorar nuestros sistemas de seguridad social. La bancada del Centro Democrático es responsable con el país y nos saldrá a firmar un cheque en blanco que haga retroceder socialmente a Colombia. Proponer una constituyente como alternativa para imponer unas reformas que no logran el consenso en el Congreso es un desafío dañino para la democracia y un irrespeto a los caminos institucionales establecidos por nuestra Constitución Política. Centro Democrático, 17 de marzo de 2024.